¡Bienvenida a Pasión! ¡Mika, sí! No vengas a joder Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas ¡Mika, sí! La versátil, papi No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Ya no sé cómo decirte Lo que siento hoy por ti Tengo ganas de quererte Pero tú me haces sufrir Me rompiste el corazón Por tu falta de atención Pero no vas a lograr Que todo sea un bajón No te atiendo el teléfono El teléfono idiota Esta noche yo te voy a olvidar Me voy a divertir Y te voy a bloquear Cuando busques mis redes No me vas a encontrar Me voy a divertir Y te voy a olvidar Cuando suena el teléfono te mando a cagar Te mando a cagar Y yo te dije que no me buscaras, que no me persigas Que no me llamaras, que con tus mentiras ya no me engañabas Todas pendejadas que te inventabas, que yo era tu vida Tú me decías que me cuidabas, que me querías Siempre fui la tonta, pero llegó el día que tú merecías que yo te diga No te atiendo el teléfono, idiota Esta noche yo te voy a olvidar Me voy a divertir y te voy a bloquear Cuando busques mis redes no me vas a encontrar Me voy a divertir y te voy a olvidar Te vas a cagar Puta que es lo que yo te voy a olvidar Puta que es lo que yo te voy a olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!